buenos días buenas noches señores y señoras amigos y amigas en este vídeo vengo a hablar de estas elecciones del 2020 donde ya sabemos que quedó el partido demócrata sabemos que después de esto tal vez se puede ir a corte y tratar de ver verdad si no ha habido fraude si no ha habido cosas detrás de toda esta elección las elecciones verdad una cosa si te voy a decir que para mí personalmente estar votando más de 30 años pues realmente no mire estas elecciones muy buenas muy no se puede decir muy buenas o no muy claras en muchas cosas tal vez tú dirás no pues que más claro se puede ver ganó sí pero pues no puedes tú nomás decir o si ganó el otro y sabíamos que iba a ganar para mí hay muchas cosas escondidas aquí en estas elecciones y la verdad yo te voy a decir algo mirando el republicano andar de aquí para allá andar en cada estado trabajando duro se me hace injusto y se me hace raro que no haya ganado cuando tenía mucha gente a favor de él a mí en cada vez que él iba a lugares se llenaban a los seguían a él mucha gente para mí es como una pelea de boxeo de boxeo que he mirado en el tiempo pasado miraba en la pelea de boxeo con este boxeador peleaba peleaba adaptaba todo andaba detrás del otro boxeador y al final perdía entonces muchas veces se miraba que pues la pelea que no se le dio a ese boxeador y se la robaron pues él peleaba y se volvía a ver otra pelea donde él pues ganaba pero en este caso pues vemos en esta situación donde en el partido republicano andaba trabajando día y noche duro andaba de aquí para allá no estaba metido en una cueva como el demócrata tú sabes ahí que tenía miedo del virus o tenía miedo de cosas pero pues que se puede decir lastimamente lastimadamente se perdió perdió republicano será verdad o será mentira habrán cosas detrás que tal vez nadie lo puede comprobar porque pues quién va a decir métanse a averiguar o hay que hacer diferentes cosas para saber si no hubo fraude no se sabe tú sabes que eso tomaría tiempo a hall para poder investigar todo eso puede durarse un año dos años tres y la vida debe de seguir adelante y se tiene que tener un presidente sea lo que sea verdad entonces mi comentario mi forma de pensar no me gustó muy bien esta elección no estoy realmente conforme pero hay muchos que me van a mirar mi vídeo van a decir no pues yo estoy conforme no hay problema yo no estoy aquí para forzarte que diga o si también yo pienso igual que tú yo sé que no muchos o miles y miles de personas no van a pensar como yo y tal vez mucha gente también me van a pensar como yo y van a decir esto no nos mire nada claro entonces tu criterio verdad es lo que tú piensas si estuvo bien o no estuvo bien es eres tú el que tienes tu propio pensamiento y así como se respeta como yo pienso pues también obvio se respeta a lo que tú pienses va sea que sea verdad o no sea verdad verdad lo que tú pienses o lo que yo pienso pero pues ahí estamos ya quedó un presidente a ver cómo les toca o cómo nos toca a eeuu pues a ver lo que va a ser esta persona yo sé que no es una persona conservadora tiene muchas cosas un demócrata quien no va con una persona conservadora o con una persona republicana o una persona que valora valores valora familias valora muchas cosas que muchas veces demócrata no le importa eso porque lo podemos ver en los tiempos pasados los demócratas han hecho cosas han pasado leyes que realmente están fuera de orden pero bueno una cosa si les digo y este es mi último comentario sólo dios sabe porque está dejando a esta persona él es el que da la última decisión la última respuesta y la y él decide a quién deja porque éste es primordialmente acuérdense los planes de dios deben de seguir adelante y el mundo no va a parar de mejorar el mundo va a seguir en peor en peor y yo creo mucho de que las cosas de dios que como están escritas tienen que empeorar y no puede el mundo mejorar cuando sabemos que las cosas de dios lo que ya escrito y escribió él tiene que seguir empeorando para que suceda lo que tenga que suceder así que me da igual si queda un republicano una demócrata no más confía en dios que no guarde estemos agarrados de él y pues la verdad lo que tenga que pasar va a pasar y vemos ya en el 2021 pasar cosas peores cosas más peores del 2020 pues es obvio en lo normal tenemos que estar listos y saber que ese es el motivo por el que quede o quedó de presidente porque así están las cosas y así están escritas y que me despido de ustedes en otro vídeo y espero que les guste este vídeo yo sé que no son vídeos tan hermosos tan interesantes como otros pero bueno por eso los hago porque me gusta opinar y me gusta que la gente sepa lo que yo pienso verdad y este es el único modo de expresarme como yo pienso así que yo nunca voy a decir cosas negativas ni voy a estar diciendo yo estoy a favor de estas cosas que tal vez no se ven muy bien en el mundo yo siempre voy a estar positivo pensando que mejor el mundo que pueda mejorar pero sé que no van a mejorar así que así te digo me despido de ti que disfrute el vídeo y gracias por todo hasta luego buenas noches buenos días buenas tardes donde quiera que te encuentres ok hasta luego y chao